Música 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 Claro, 600T 600T Claro El 600 y el 600T se sirven precisamente para que busquen la condición de acoplamiento ¿Estamos? Ok, entonces esta parte de aquí usted ya la conoce, ya la vio, ya la trabajo La parte de cromatografía de gases usted ya la domino, la vio el semestre pasado Entonces, ¿qué hay que hacer para poder encender el equipo? Ok, ¿conectarla después? Abre la válvula de gas Abre la válvula de gas Entonces en este caso, como solamente lo vamos a ocupar como sistema de referencia para que nuestra columna aquí ¿Qué le va a pasar a mi columna si no tiene gas? Se muere, te daña la columna Entonces vamos a ocupar un ¿qué? Un gas inértil, un gas de ¿qué? Helio La raja, en este caso helio Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Abre la válvula Abre la válvula nada más Y... ¿Abremos la válvula y ya podemos trabajar? No Hay que llegar a la presión ¿Hay que llegar a la presión? ¿Es la linche? Sí Sí, no es la linche ¿Y qué va a hacer? ¿Usted es el linche? ¿Le va a decir al chalán qué va a hacer? ¿Le va a decir al chalán qué va a hacer? Chalán préndelo El chalán agarre y lo prende Un gas de lecho Un mal procedimiento Entonces, ¿qué es lo primero que usted le va a decir al chalán qué va a hacer? ¿Usted es el patrón? ¿Usted es el jefe? ¿Qué parámetros? ¿Qué parámetros va a llegar? Sí ¿Qué parámetros? Le va a decir, a ver, prende el equipo Si tú me dijeras, prende el equipo ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Lo conecto? ¿Ya lo conecto? ¿Después? ¿Abre la válvula? ¿Abre la válvula? ¿Después? ¿Enciende el equipo? Enciende el equipo Paz El equipo ya se murió Ese introdujo que usted me acaba de decir La columna ya se le ha hecho Porque no ha hecho algo importante ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué es lo primero que había que hacer? Abrir el tanque principal Verificar si mi línea tiene que Helio Para que esto pueda funcionar Yo no estoy seguro Si mi tanque de allá abajo está abierto El primer paso De todos es Primero ir a verificar Que mi tanque tenga helio Y que mi línea de alimentación Tenga helio ¿Sí? Si no, este se mueve Vamos a abrir el tanque ¿Cómo le chido? ¿Qué tipo de gases van a abrir? ¿Todos? No, el helio no Ahorita nada más lo que me interesa Es verificar que el helio esté abierto Seguir el manómetro Verifico el manómetro Nadie me dice que ¿Cómo puedo verificar? Tengo que girar qué cosa La válvula principal de qué? El tanque El tanque nada más A ver, ábralo ¿Quién hice yo? Órale ¿Tú estás más cerca? ¿Cuál es? Bueno, dice helio, ¿no? Helio Ahí en la parte de arriba Tiene el letrero ¿Te viste? Ah, sí, ya lo vi Entonces hay que abrirlo Así, exacto ¿La bromasa? Sí, abro, la bromasa Así ya, con esos tiempos Bien ¿Estaba cerrado? Sí Estaba cerrado ¿Estaba muy apretado? Mucho Nada más así En un momento usted dice No, al llegue No hay que forzar el tanque Ahí me indica la condición de presión La válvula que se encuentra arriba ¿Qué les comentaba? Que no la tiran, ¿qué? Que mover, ¿no? Porque esa válvula Solamente es la válvula que regula Esa válvula ya está regulada Ya está ajustada Ya tiene todos los parámetros ¿Sí? Entonces, ¿qué valor de presión Tiene la salida? Yo lo veo de aquí A ver, usted Bueno, usted ya lo habría otro que lea A ver, pase a otro Tiene dos escalas ¿Qué escalas tiene? Pues I, blares, ¿no? ¿Y S, I, sí? Y bares Y bares Ajá Pues ¿cuál es la presión de salida? Esa es I, bares Cinco punto Cinco punto Acercante como ¿Qué se vean las lechas? Cinco punto Ocho Cinco punto Ocho Nueve, ¿no? Nueve Cinco punto nueve, pues Cinco punto nueve Cinco punto ocho Ajá Te lo voy a leer yo Y si no, también leer Los barcos Un poquito extra, ¿no? Ya lo deben de saber Sí Usted no puede darme un valor O una unidad O una escala O un valor Que no esté dentro de los parámetros Si su escala está de cinco en cinco Usted no me puede dar un valor de cincuenta y tres, por ejemplo Siempre se mide el valor más cercano a la aguja Hago cuenta A la escala A la escala Que se maneja A ver, para leer Ya está ahí Ponlo en pausa Cinco punto setenta y cinco, ¿qué? ¿Qué me dijo? No, cinco punto setenta y cinco Cinco punto setenta y cinco, ¿qué? Bar Bar Es el bar que vamos a anotar, ¿no? Sí ¿Cuánto? Cinco punto setenta y cinco No, a la salida ¿No? Sí, sí Está a la salida ¿Cuánto? Cinco punto setenta y cinco Vale Ahí está Presión de la salida de mi línea, ¿no? Esa es la presión a la que va a entrar, ¿a dónde? Al equipo Al equipo Ahorita vamos a ver Porque ella también tiene una válvula, ¿no? Tómale, toma Y aquí dice uno cinco punto setenta y cinco A ver, a que vea ¿Móvil? Sí Cinco Dos Cuatro Seis Dos, cuatro Dos, cuatro Seis Ocho Ah, sí, está dos puntos cinco Sí, mataron dos puntos setenta y tres Está en la tercera rayita, ¿no? Ajá Cinco cinco, cinco Setenta y cinco Vares, ¿ok? Sí A las cinco a la hora de la pila Está más de ochenta Y en PSI serían cuánto? Son Sí, favorito Chiquito Diez Está de dos en dos Cuatro Seis Está de dos en dos Dos, cuatro, seis No, 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 no Cinco, diez Ah, está de cinco en cinco Está como en de ochenta y cinco PSI, ¿no? Un siete cinco PSI ¿Vamos a ver cómo son los sugeros? Sí Seguraste de eso Perdón Sí Sí El manómetro que está del lado izquierdo, ¿no? Lo que estamos leyendo Porque lo que está del lado derecho Es la presión de entrada Que tiene el gas Ahí es cuando nos vamos verificando O observando Cuando mi gas Está acabando No No Sí, sí, está bien Es que de abajo Cuando lo ves por arriba Pero no lo podemos ver todo bien Pero más o menos está como 85 ¿Ya le tomaste? Ya, ya, ya ¿Ya quedó? Ya abrió la válvula La que dice ello, ¿no? Esa no es Ay, sí, es cierto Vale, yo de... ¿Y ahora si se veía prender el equipo? ¿Cómo te hace el paso? Ah, ya escucho Ah, entonces Ya prendió Ya abrió la válvula ¿De marca qué? ¿Qué valor de marca es? ¿Qué valor marca? ¿En qué unidad es esta? Libra Libra ¿Igual no? Kilogramo, ¿no? Ah, kilogramos Porque tenemos este cuadro Son 5.5 ¿5.5? 0.6 Ah, sí Sí, sí, sí ¿Cuántas rayitas está divididas? ¿En 5? 1 No, en 4 ¿En 5? Sí, 5 5.6 6 Porque... ¿Para eso de allá abajo? 5.75 teníamos allá abajo 5.6 ¿En 5?6 ¿Tiene un poquito de caña de qué? Depresión Depresión ¿Por qué? ¿Es normal? ¿Por qué? ¿Por las copas? 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 5.6 Pues estos son kilogramos Ah, son kilogramos ¿Cree? No ¿Cilogramos o de qué? Centímetro Centímetro ¿Por qué gramos de milita? ¿Por qué? ¿Por qué no tienes siloxílicos? Sí, no ¿Cómo no puedes decirlo? ¿El PSI que no tienes? Eh, un carácter Que es... Librado Librado Y el otro era, ¿qué? ¿Qué logramos? Eh, nada más multiplicarlo por... 14.2 Ya está 14.7 Ahí lo voy a checar Y luego, ¿qué sigue edición? Prendería el... ¿Puedes conectar los dos reguladores? ¿Cómo lo voy a encender? Primero hay que encender el regulador. ¿Quién tiene el regulador? Más bien. Más bien así. Esperamos a que el regulador se active. Ya se activó. ¿Qué puede trabajar? Ya activamos los dos reguladores. Siguiente paso. Ahora sí. Prender. ¿Prender qué? El cromatógrafo. El cromatógrafo, ¿no? A ver, de acá. ¿Sí ya lo conocían ustedes? Sí. No. ¿Para qué digan que están? Sí, digan que están. ¿Vamos? Si lo agarramos de hueón, ¿no es que ahora sí funcione? ¿Me han contado cuántos semestres? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El año pasado sí hubo quien... Ah, pues lo que nos vino a afectar fue lo de la fuga de amulipo. De hecho, ese día él tenía clase aquí. Me sacaron y estábamos, le íbamos a inyectar. Y el equipo, los equipos anteriores se habían inyectado y todo bien. Lo apagamos, dejamos la inyección, nos vimos. A los tres le decimos, ya no se dejó. Una semana, dos semanas, se estabilizó. Y entonces cuando se estabilizó, a los que pudimos encontrar, los metimos. Creo que nos hicieron faltar dos grupos nada más. Esa vez Jair se encargó, como le tocaba grupo él, dijo, pues échamelos a todos. Él fue metiendo, creo que cada media hora, hasta las 10 de la noche. 11 creo que ha salido. Y también tiene un procedimiento de apagado. No, o sea, agarra y se puede apagar así. Hay que enfriar el equipo. El día se fue bien tarde. Entonces, ¿dónde está el botón de encendido del cromatógrafo? Ah, pude el equipo una vez aprovechando. ¿Qué espera usted? ¿Se escucha, no? ¿Qué tal? ¿Qué hay que se escucha? El ventilador. El ventilador. Observe su pantalla. A usted lo que se estabiliza, hace sus rutinas de diagnóstico. Va a cambiar la pantalla en algo. Ahorita el equipo va también a hacer una especie. Bueno, veamos. Pero recuerda que tú aquí por momentos de encender, hace una rutina de diagnóstico. Ahorita vamos a observar qué es lo que va a hacer. ¿Qué se movió? ¿Cómo se le llama eso que está dando vueltas? El ventilador. Ese es también el ventilador. ¿Y qué más? El ventilador. El carrusel. Ajá, entonces tiene muestras. Le colocamos, ¿qué? Las muestras. Las muestras. Entonces, lo que hace es buscar, en dado caso de que alguien hubiera movido el carrusel, hubiera cambiado de posición en el sistema de inyección, lo que hace es que se busca un punto, ¿qué? Un punto cero. Su punto inicial. Ya se ubicó ya. Su punto inicial. ¿Y ahora qué pasó con la pantalla? Ya aparecieron unos íconos ahí. Entonces, ¿qué es lo que? Hay que iniciar sesión. No se puede, hermano. No se puede. Iniciar sesión. Ya. Este ya está aquí. Este ya no es. Este ya es otro. Este ya es otro. O sea, lo que es. ¿Escucharon como empieza a cambiar el sonido? Como dice, como de copino. ¿Qué le grabas? Es un negrito. Es como el informe que estaba trabajando. El sonido es como... Está grabando de alrededor. Ahora, ¿cuáles son los parámetros que tenemos que modificar aquí? ¿Cuáles son los parámetros que modificamos? Están marcando inclusive en el botoncito en rojo, ¿no? Sí, el horno. El horno. Primero hay que terminar el horno. Le clic en el horno. Y ahí se ven los parámetros. No los mandas. Entonces no los mandas. ¿Por eso? Es fluido. ¿Puedes que no mandan? Y entonces seleccionan aquí en la parte de arriba. Vamos a ver luego las identificaciones del menú. Vamos a ver qué significa el PSSI. ¿Qué dice APSSI? Gas portador, calentador, fractura. ¿Qué observa usted ahí? Son parámetros pertenecientes aquí. A la parte de inyección. ¿Se da cuenta que tiene la jeriquita? ¿Se la vio? Sí. Es perteneciente a la parte de inyección. El siguiente que dice OV. Es el horno. El horno. A lo que regresa a la parte de inyección. Gustavo. Los parámetros de inyección. El AFID. El AF. ¿Qué dice? Dice calentador. Calentador. También vienen como los intervalos. Intervalos. Y los intervalos. El flujo del gas. El gas. Entonces son todas las soluciones que nos tienen para poder poner nuestro equipo de hidromatografía listo. O sea, voy a hacer bajar la inyección. Entonces todos estos parámetros, yo os aconduro que los vayan revisando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues vamos a preguntar cuando hagamos el sistema de inyección. Para poder empezar a hacer el sistema de inyección, si usted le pone el icono verde, bueno pone los parámetros adecuados. Entonces usted posiciona donde dice iniciar, pero no pica en iniciar todavía. Ajá, porque lo que va a pasar es que el afirmador va a empezar a buscar la muestra. Y nosotros no tenemos muestra. Sí. Ahorita no nos interesa la parte de inyección. Ajá. El sistema está generando flujo de qué? De helio nada más para proteger qué? Mi columna. Siguiente paso, ¿qué había que hacer? Encender el masas. Encender el masas, ¿qué dicen yo? Encender el masas. Vale, dale. Déjalo, dale. Y entonces va a empezar a prender el equipo. ¿Qué tengo que esperar? A que se ponga en verde. A que el botoncito se ponga en verde, a que el LED me indique que ya existe una intercomunicación entre el cromatógrafo y el masas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Una vez que ya prendí el cromatógrafo, digo, perdón, el masas, ahora tengo que prender qué? A computadora. A computadora. A ver quién prende la computadora. No, no, no. ¿Me prende la computadora? ¿Me prende la computadora? Ya. Ese no va a prender así, ese prende aquí, miren. ¿Ese está? Esa es una televisión como cualquier otra. ¿En lugar del monitor? Sí, me lo había dicho. ¿Por qué pusieron una televisión? Porque el monitor es más grande. Porque un equipo así necesita... Su propio televisor quiere ver la tele, se quiere entretener. ¿Por qué no tienes cable ni antena? Sí, creo que era... Creo que era... ¿Qué fue el password? ¿Analítica? ¿Cuál? ¿Por qué no tienes cable? ¿Por qué no tienes cable? ¿Esto fue? ¿Esto fue la contraseña? ¿Era...? ¿No? ¿No? ¿Era... ¿No? 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 esta parte ya la habíamos visto la parte del manejo del software entonces vamos a ubicar primero el icono el icono perteneciente a quien? al programa al programa ya lo ubico? ahí está para que lo encontrara rápido ya que le dio click ya le dio click en encendido claro, tiene que esperar porque la máquina es una lente una corte aquí viene de generación pero aún así le ponemos cancelar y que dijimos que es lo primero que cuando le damos click aparecía que cosa? una ventana en el escritorio no el cuadro de inicialización del programa cuando me decía que ya estaba cargando no sé qué esperar porque la máquina es un poquito lenta con tu virus no, no tenemos no tenemos office estas son están en formato 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 no más esperamos que cada quien quise no? espere por favor es muy difícil instalarle el software a otra computadora pues más bien la licencia es el problema con la licencia y aparte de eso para qué te va a servir a otra computadora si no tienes el equipo si no tienes el equipo y no existe intercomunicación entre la computadora y el equipo es decir si nosotros no prendemos el equipo y prendemos la computadora muchos de estos iconos no se habilitan precisamente por eso es la condición de poder inicializar el equipo antes de prender la computadora para que exista la intercomunicación entre la computadora y los sistemas de hecho esa computadora es la única que se ocupa para este manipular el masas porque ninguno de los dos equipos sabe que está que existe uno con otro porque con la pura pantalla táctil yo puedo trabajar inicialmente prender el masas yo puedo trabajar con el programador únicamente abro mis gracias preparo ok ya abrimos el programa ¿se acuerdan de este de esta imagen? después ¿qué había que hacer? creo que había en los dentes en los dentes ah sí aquí están los dentes damos clic ahí en los dentes ah y aparece ¿qué cosa? en el sistema de vacío no le damos el sistema de vacío de acuerdo todos estos son los parámetros que vamos a que vamos a determinar ¿qué dice eso? la línea de inyección la temperatura eso no lo vamos a modificar solamente eso se cambia cuando yo ya voy a llevar a una inyección como solamente voy a hacer arranque esos parámetros se quedan como tal energía del electrón la trampa de emisión los leds esos parámetros se quedan así antes de estarle pichando así a lo loco hay que prender ¿qué cosa? nuestra bomba nuestra bomba de vacío y modificar los parámetros ¿de quién? de los gases de agua ¿cuál es? de lío de lío de aire de nitrógeno y agua no, ¿cuál? ah, no, sí de agua de oxígeno de su masa de sus gases entonces de acuérdense para la siguiente clase debe de tener o debe aprenderse las masas pertenecientes a los gases que yo voy a trabajar aquí ¿estamos? y la condición de ganancia bueno, en este caso ya están bien puestos los parámetros 1, 3, 3 y 30 ¿no? tengo que verificar nada más si estos sistemas o estas masas están de acuerdo y la condición del span es la apertura que va a tener mi gráfica que está en 4 quiere decir 2 para acá y 2 para allá ¿estamos? y recuerden que cuando nosotros hacemos ese sistema tenemos que verificar que mis gráficas queden en forma ¿qué? lineal pendiente como lo que tenemos allá aquí si la grafiquita en el sistema escalonado de cristal ajá cuando se encuentran así entonces yo ya puedo empezar a trabajar mi sistema ajá entonces tengo que activar ¿qué dijimos? mi bomba de vacío entonces me voy a donde creo que yo no ¿y un modo? calibración gas opciones o ayuda opciones opciones nos vamos a opciones y le ponemos ¿qué? pump pump vacuum sistema de vacío ajá entonces se le da ah ¿qué pasó? ya se asentió ¿qué observamos de aquí? que hay que empezar a observar esa parte de acá ¿no? que se mantenga acá ahorita lo que va haciendo mi bomba de vacío que es la que se encuentra aquí que ya entró a trabajar ajá va a empezar a sacar el gas ¿de dónde? de mi masa y poco a poco recuerden que ese es el que hace el trabajo aquí el primero burdo ¿no? el fino se lo encarga de hacer lo que es la bomba sobrenuecular pues poco a poco voy a ver cómo mi sistema de vacío va a pasar del rojo al amarillo del amarillo al verbo ¿estamos? sí pero tenemos que alcanzar no puedo yo empezar a trabajar hasta que no esté en verde hasta que no esté en verde y tampoco que esté muy a la orillita ¿no? porque yo estaría trabajando al límite si yo tengo algún desperfecto una pequeña fuga de vacío entonces pasa al amarillo y ya no puedo trabajar ¿estamos? ¿dónde se activa? ¿dónde dijimos que se activaba mi filamento? si yo agarro y quiero presionar no lo voy a presionar la activación del filamento ajá este si está en rojo me va a aparecer aquí ¿qué cosa? una indicación en una pantalla donde me va a decir que no puedo activar porque no he alcanzado el vacío adecuado ¿se dan cuenta? la parte de rojo al amarillo se alcanza en unos cuantos minutos aquí lo difícil lo he tratado es llegar a la parte verde y que se estabilice y alcance un vacío adecuado ¿cuál será el vacío adecuado que hemos estado trabajando? para eso sirve otra cosa nuestra bitácora a ver revisa la bitácora ¿cuáles son los vacíos con los cuales hemos estado trabajando? ¿ocho cumplía algo? no ¿eso cumplía algo? ahí está la bitácora hay una presión este ideal que realmente marca la realidad ¿no? ya se acabó ya sabe cómo se enciende solamente hay que esperar que pase el tiempo para que alcance el vacío adecuado bueno nosotros no vamos a dejar el tiempo necesario ¿no? 6.5 ¿profe? esa es la presión que hemos estado trabajando la adecuada 9.4 por esa a la menos 6 porque dice presión de vacío ahí dice presión de vacío 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 a la menos 6 aunque en la teoría que dice que debe alcanzar presiones alrededor de la menos 7 o la menos 8 más vacíos más altos pero esos vacíos ya no los hemos alcanzado pero ya hemos tenido esos vacíos ya más o menos son aceptables para que ya empiece a trabajar ¿estamos de acuerdo? sí es el vacío que realmente yo espero que alcance entonces ahorita vamos a usar un par de vinitos para que vas un poquito más llegue a la zona un poquito verde por acá y ya podamos apagar el equipo y así usted ya sabe cómo se enciende el equipo ¿verdad? está muy sencilla la práctica está muy sencilla la práctica pero si usted no viene de abrir los tanques y se enciende el equipo así ¿qué pasa? no se lo echa se lo echa hay equipos que son delicados que si usted no le quita el aditamento que debe de ser por ejemplo el de tren de integración si usted pone o enciende el equipo con el de tren de integración se quema la carga porque si usted no sigue el procedimiento como debe de ser se echa el equipo ya las dos ¿estamos? usted debe de estar muy al pendiente de cómo es el manejo del procedimiento que debe de llevar a cabo pues como usted en algún momento va a ser a cargo de algunos equipos de algunos procedimientos si usted no les enseña a las personas y ya van el procedimiento de forma adecuada como debe de ser entonces lo que puede ocurrir es tener un desperfecto en el sistema de producción en algún equipo en alguna máquina algún incidente algo puede llegar tienen que estar muy pendientes ser muy metódicos muy explícitos cuando usted va a entrar a la carga entonces cuando usted de Grecia como siendo ingeniero les van a dejar la transición de normas y ahorita la norma está reclamada cuando sucede proceso todo es para que una condición usted tiene que desarrollar por eso lleva las materias denominadas por eso ¿si o no? sí el licencial con diagrama de blog el diagrama de cup es como van a generar para uno paso a paso en fin ¿sí? ¿síbe lo claro? sí entonces ya con eso ya porque finalmente terminamos la parte de en sentido de aquí bueno en sentido de apagado porque una vez que ya hay que esperar unos 10 minutitos más a ver si si baja no hay vacío si no hay vacío de acuerdo ah me lo puede echar ¿qué tengo que verificar también dijimos? ¿no es? ¿no es? ¿qué dice ahí? ¿qué es el impacto electrónico? impacto electrónico el impacto electrónico porque yo puedo quitar eso y no tener nada entonces ahí tengo que tener cuidado pues de verificar que mi impacto electrónico se encuentra ahí y se dan cuenta ese impacto electrónico ya no está como el que se encontraba ya en el otro equipo donde tenía aquí un cable que se interconectaba y que llevaba o que lo alimentaba con una fuente de alimentación si se dan cuenta este MASAS con respecto al otro está más chiquito ¿no? ¿sí o no? mucho más chiquito porque en el otro tiene mucha electrónica todavía de la antigüita ajá donde para alcanzar los altos potenciales ocupaban transformadores muy grandes y para alcanzar los potenciales que se requieren ya ocupan sistemas de fuentes conmutadas ya fuentes más pequeñitas que alcancen el mismo volta pero ya con un menor espacio con sistemas más eficientes este consume menos corriente eléctrica que el que tenemos el equipo por eso el viejito se descontina pero lo servimos ¿nos sirve para qué? para verlo para desarmarlo para meterle mano para operarlo que de hecho todavía se estaba operando cuando llegó este todavía se estaba operando ¿cuánto tiene que llegó este equipo? aquí abajo con unos 4 o 5 años con un poquito pero todavía se cotiza muy bien en el mercado para perder algunos millones de pesos para poder comprar el amor ya se dejamos pero nada más esta parte nada más el cromador ya le va a tocar yo ya sé manejar el cromador aquí ya pueden traerse el laboratorio y le echen la se trata mucho ¿cómo se trabaja con esto? ¿qué es esto? yo les decía que estos equipos que ustedes manejan y operan aquí son los mismos que operan a nivel industrial exactamente entonces si ya lo queremos apagar ¿qué sigue? necesito ya agarré ya estuve estabilizado ya establece calibré ya metí muestras ya medí ya tuve resultados ahora que sigue ya apagar la bomba pues apagamos la bomba nos vamos regresando entonces vamos a hacer este de las instrucciones y y y y ahí le va a preguntar ¿estás seguro de lo que quieras hacer? sí sí estoy seguro si lo quiero apagar y ya se apagó y ahora ya va a empezar va a empezar a bajar lo mismo del vacío todavía lo van a tratar de conservar el sistema con el sistema hermético pero como es vacío se va a empezar a meter el aire poco a poquito por lo diferente de presiones se va a empezar a meter el aire a mi sistema y entonces eso es inevitable ajá pues ya que terminó cerramos programa ¿ya ahorita? sí cerramos programa sí ¿quieres salir del tubo mando? sí sí ya se sale sí ya hay que esperar sí aquí le va a marcar acá se va en la barrita el tubo mando sí sí no te salió mucho no te salió mucho no te salió todo el pancita no te salió no te salió no te salió yo no quiero hacer tarea por hate tiene un parque objeto eso bajo lo tarifitas que amigable que no te salió pero no te salió tu bono no te salió se salió se cerró nos paramos computadora hay unos tabuquillos ahí por ahí nos van a necesitar ahorita ¿Quiere acabar? Sí. Apagamos equipo. Apagamos. Ya se apagó. ¿Y luego qué vemos con esto? Hay que salirnos. ¿No dice herramientas? Cerrar sesión. ¿Estás seguro que quieres cerrar sesión? Sí. Sí, cerramos sesión. ¿Ya se cerró la sesión? ¿Esto se lo apago? Equipo. ¿Por qué lo podemos decir? Porque no tuvimos que esperarnos. ¿Por qué? Porque no incrementamos la temperatura de nuestro horno. ¿Estamos? Si hubiéramos... ¿Dónde? Ahí tienen para que no se pierdan. Si hubiéramos incrementado la temperatura del horno de nuestro sistema, hubiéramos tenido que hacer el procedimiento para que se enfríe, alcance la temperatura adecuada para poder apagar el equipo. Como no se hizo la condición de incremento de temperatura ni en mi horno, ni en mi sistema de inyección, ni en mi línea de transferencia, entonces se apaga de forma inmediata. ¿Vamos? ¿Decero la válvula? Cerramos la válvula. Y tenemos que ir a... Cerrar el horno. Vamos a excitar correctamente. Vamos. Cerrar el horno. Gracias por ver el video.